La sierva de Dios, María Amada del Niño Jesús, que hace 55 años fallecía, y con ese motivo, con esa ocasión, estamos compartiendo nuestro parecer, nuestro pensar y nuestra experiencia al mismo tiempo. He titulado este compartir, al centro de la familia está Dios, en los valores mismos de la familia, por supuesto que se encuentra Dios. Quiero aclarar que es una visión muy particular y que en ocasiones, o en momentos de la charla o del compartir, no daré fechas por razones obvias. No es el objetivo de esta conferencia, sino sencillamente expresar desde mi experiencia personal, lo que he tenido en cuanto a conocimiento. Aclaro también que no la conocí personalmente. Ella fallecía y yo apenas había ingresado al seminario. En consecuencia, no me tocó verla directamente, pero sí, como dice Jesús, y con esto quiero arrancar esta conferencia. Por sus frutos los conocerán. Esta frase viene en el Evangelio de San Mateo como una especie de conclusión del discurso que San Mateo nos describe al finalizar su primer gran discurso, que va desde el capítulo quinto hasta el capítulo siete. ¿Qué nos dice Jesús en el Evangelio de San Mateo? La Sagrada Escritura nos comenta lo siguiente. Hay dos caminos por donde seguir la vida, el amplio o el estrecho. Hay dos clases de profetas, los falsos a manera de lobos rapaces y los buenos como ovejas. Hay dos maneras de ser un discípulo. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga y cumpla la voluntad de mi Padre. Hay dos maneras de edificar la propia casa. El hombre prudente que edifica su casa sobre roca y el insensato que edifica su casa sobre arena. La frase, por sus frutos los conocerán, está precisamente aludiendo a la segunda comparación. Son dos clases de ser profeta, o somos ovejas o bien lobos. Y de ahí esta frase contundente que reafirma mi primera afirmación. Por sus frutos los conocerán. A Mamercita, o la sierva de Dios, María Amada, del niño Jesús, como así también se le conoce. Mamercita, nosotros con mucho cariño. Bien sabemos que Mamercita es una derivación de ma-mer, en francés, si no me equivoco. Significa mi madre, pero de cariño, nuestra madre Mamercita. Por sus frutos los conocerán. Creo que esto es contundente para el caso. Por los frutos, que son todas ustedes, que somos todos nosotros, los que hemos compartido su vida, su trabajo, no necesariamente con ella, pero sí por sus seguidoras, sí por sus fundadas y por sus fundados como nosotros. Entonces, aquí están los frutos, y por los frutos le conocemos más y más. Me acerco un poco al tema. El tema es precisamente la realidad familiar y sus valores. La realidad familiar que ella vivió en primer término. Por el tiempo que le tocó vivir a ella, a la sierva de Dios, el núcleo familiar estaba muy concentrado, muy sólido. El sustrato era estable. Incluso se permitía a un familiar que saliera de su casa, sí, pero con muchos cuidados. Particularmente en los varones, llegada la mayoría de edad, o bien antes, dejaban sus respectivas familias para formar una nueva familia, mediante el matrimonio, o bien mediante la incursión en la vida religiosa o sacerdotal, o a veces ambas, en el caso de los varones. El caso de las mujeres era todavía más cuidadoso el acompañamiento, pero tampoco les impedían que realizaran su vida fuera del núcleo familiar. Por ello, muchas personas decidieron salir de su casa a temprana edad y forjar su vida en alguna institución, ya sea de carácter religioso, como es el caso de nuestra sierva de Dios, o bien también para forjar una vida familiar. ¿Qué otro punto puedo compartir sobre su realidad familiar? Otro punto que yo sí quisiera afirmar es que, de acuerdo a lo que hemos leído y sabemos de ella, de su biografía, la figura familiar, particularmente la paterna, jugó un papel muy importante en ella. Sabemos en la iglesia que la figura materna ayuda a despertar la confianza, desarrolla la autoestima, favorece la capacidad de ser empáticos. Y nos preguntamos por qué algunas personas tienen esa capacidad de tener confianza, de desarrollar una autoestima equilibrada. ¿Por qué? Por la influencia de una madre. Con la figura paterna nos ayuda a sentir protección, a percibir los límites de nuestros compromisos, de ser capaz de salir adelante y enfrentar nuestros propios desafíos. Mámercita, la sierva de Dios, María Amada, supo equilibrar, al menos así lo hemos externado y así lo conocemos, supo externar su valía como una mujer equilibrada donde la figura materna y paterna estuvieron en un buen equilibrio. Es cierto que la sierva de Dios tuvo una cercanía más, más sensible con su padre. La figura del padre fue para ella una especie de detonante. Recordamos porque ella misma lo describe en su cuenta, cuenta de conciencia. que su padre le llegó a dar un golpe. Es cierto, jamás se volvió a repetir. Las correcciones sirven para ambas partes, para quien es corregido como para quien corrige. Y también es cierto que los padres siempre van a incidir en el desarrollo moral humano de sus hijos, ya sea para bien o sea para mal. Ella misma lo describe y dice ya nunca me pegó. De hecho, surgió en ella una cercanía tal con su padre que hasta lo acompañaba a sus obras, a sus trabajos. Como excelente catequista que era su padre, también lo consideró como maestro de religión, como un consejero, hasta como un consejero, como un confesor, porque fue receptor de grandes confidencias que ella le hacía. Creo, pues, que la figura paterna y materna jugaron su papel para ser de María Amada una mujer centrada. la experiencia de familia que tuvo ella fue amplia. En el caso de ella, sabemos que tuvo una familia que tuvo que salir de su propia familia para ir a incluirse en otras familias dentro de su mismo núcleo familiar y la iglesia siempre ha hablado de esta figura de familia como una familia ampliada donde no solamente están los padres y los hijos, sino también los tíos, los abuelos, hasta a veces los vecinos. Así lo establece el Papa Francisco en la exhortación apostólica a Moris Leticia en el número 187. La familia ampliada se conforma no solo de padre, madre e hijos, sino también de los otros que están cercanos y esto no es negativo. Formar parte o configurar una familia ampliada es algo muy normal, particularmente en estos tiempos. Algo comentaré más adelante. Un rasgo de la vida infantil y hasta juvenil que me ha llamado la atención ha sido su deseo de santidad. Destaca el amor y la sensibilidad por Jesús niño. Es más, considero que esta inclinación devocional le llevó a tomar el nombre de María amada del niño Jesús cuando hizo su profesión y en automático en ese entonces así se acostumbraba cambiaba de nombre. Mamercita en su deseo de santidad llevó a tener ciertas revelaciones como lo sabemos mediante sueños, mediante visiones, pero ella no se conformaba con eso posiblemente hasta lo entendió en su momento. A lo mejor era una muestra del maligno, pero ella siempre se centraba. Por supuesto, más tarde al expresar su deseo de ingresar a una comunidad religiosa, ella manifiesta su gran deseo, su gran deseo de ser religiosa. Y así fue. Por decisiones y azares del destino, ella deseaba ingresar con otras hermanas. Sin embargo, fue llevada con las religiosas del verbo encarnado. El traslado, el cambio de figura familiar ha sido muy difícil para todos. Ella al acudir siguiendo su propia su propia inclinación hacia la vida consagrada, sabiendo que se había forjado como una mujer de temple firme, con grandes ilusiones, con grandes perspectivas de vida, salía de su casa para integrarse a las religiosas del verbo encarnado. Qué duro es despedirse de la propia familia. Los y las que han tenido la oportunidad o la experiencia de salir del hogar, bien sabemos que es una experiencia muy, pero muy dura, muy difícil. También sabemos que ella continuaba con su cercanía de amor, de gozo y de paz hacia una nueva familia. Iba perfilando este nuevo ser familiar. quiero que te entregues a mi corazón como víctima por mis sacerdotes y almas a mí consagradas. Así lo escuchaba del mismo corazón de Jesús. Ella así lo sentía y precisamente en su estancia con las religiosas del verbo encarnado que por supuesto tuvo sus vaivenes llegó el momento en que estaba prácticamente muy vigilada debida a un liderazgo muy natural y notorio además de la sensibilidad espiritual. Ella ya iba forjando en su mente y en su corazón el formar una comunidad. La historia a veces la derrumba pero su temple fuerte como le conocemos la hace reanudar su tarea y debido a la enfermedad de su propia madre regresa a casa en su momento para ser ama de casa le tocó vivir de todo. Estos primeros comentarios que hago en torno a la figura de la sierva de Dios María Amada Sánchez o María Amada del niño Jesús pues hace de ella una experiencia bastante significativa al separarse de su familia ella quería forjar una comunidad una familia distinta y esta parte de mi compartir con ustedes lo refiero como a su otra familia hemos hablado de su familia con sanguínea hablemos hablemos ahora de su otra familia al separarse pues de su propia familia los primeros pasos que quería dar sobre el forjar otra familia quería unir un gran número de maestras una legión de maestras según el corazón de Cristo así lo expresa en sus escritos la experiencia con las hermanas del verbo encarnado fue muy complicada sobre todo a partir de esta iniciativa o de esta experiencia y realmente fue una especie de tragedia dado que fue acusada de una supuesta reforma de la orden del verbo encarnado lejos de ella intentar o pretender hacerlo fue desterrada de su propia tierra por decisión del arzobispo en turno y con la orden de no volver a pisar esas tierras se empezaba a forjar la otra familia que otra familia empezaba a forjar los internados auténticos núcleos familiares allí en esos internados ingresaban no solo miembros de familias atípicas o disfuncionales como decimos hoy sino de quienes necesitaban algún apoyo de hecho en estas en estas experiencias en estos internados lo que ella experimentaba era una fuerza interna que bien refería su padre director espiritual el padre Lázaro Baladez sacerdote jesuita y al querer forjar otra familia incluso no solo una legión de maestras sino también una rama masculina le preguntaba su director espiritual de dónde de dónde vas a sacar hombres jóvenes para esto ella con toda seguridad respondía los primeros serán doce y ellos darán inicio a mi obra con estos mismos niños que tenemos en el internado los internos que se le llamaban en ese entonces internos y externos de sus colegios con esos con esos voy a arrancar la obra así con grandes sacrificios superación de pruebas como toda familia fundó esta amada congregación primero de las misioneras de cerrado corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe y para hacerlo bien sabemos que tuvo un gran éxodo desde Guadalajara pasando por la ciudad de México después a Puebla retornando aquí un éxodo que la llevó a su tierra prometida esta ese es el lugar esta es su tierra prometida dicho análogamente por supuesto que colabora estrechamente más aún lo exacto de la historia es que en realidad ella la sierva de Dios tuvo la iniciativa invitando al reverendo padre Teodosio Martínez Ramos indicándole que el corazón de Jesús le había dicho quiero sacerdotes y usted se le ha indicado por ella se dieron los primeros pasos materiales y espirituales para la fundación de los misioneros del Sagrado Corazón y de Santa María de Guadalupe que en el 13 de junio de 1938 pues efectivamente con esta con este inicio formal daba banderazo la iglesia a estos padres misioneros del Sagrado Corazón y de Santa María de Guadalupe podemos decir sintetizando este punto que en nuestras nuestra familia religiosa las misioneras los misioneros del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe forjamos una familia completa tenemos padre tenemos madre hay hijas tenemos hijos una familia completa como Dios la ha querido siempre lo que voy a decir a continuación más que rasgos de carácter sociológico pero que también son importantes propios de este tiempo es llegar a una pregunta final que me parece interesante hoy día nuestra sociedad ha caminado ha deambulado por muchas maneras de ser familia unas acertadas otras de manera equivocada según el pensamiento y el querer de Dios la organización mundial de la salud muy famosa organización en este tiempo de pandemia tiene una definición de familia y dice un conjunto de personas que viven bajo un mismo techo perdón conjunto de personas que viven bajo un mismo techo organizados en roles padre madre hermanos con vínculos consanguíneos o no es un modo de existir económico y social común el concepto de familia se ha diluido y se ha abierto demasiado de tal manera que ha habido y viene presentándose una serie de uniones que supuestamente son familiares unas perfectamente entendidas como lo vivió la sierva de Dios otras pues no tanto que las legislaciones de sus respectivos países van modificando conforme pasa el tiempo sabemos que Dios quiere la familia básica o nuclear cuál es esa la que tienen padre madre e hijos y se le llama nuclear precisamente porque forma el núcleo de la sociedad así lo aprendemos y así es y así es como Dios lo quiere expresado desde los primeros libros de la sagrada escritura en el génesis pero también hay familias que le llamamos ampliadas o extendidas y que mamercita vivió viven conviven tíos primos abuelos y eso no es nada negativo el ambiente se empieza a descomponer ciertamente y hoy día empieza a haber muchas familias monoparentales son aquellas en que el hijo la hija los hijos cuentan con un solo progenitor padre o madre eso Dios lo quiere creo que no hay familias que también se le ha llamado compuestas conformada por varias familias nucleares un padre una madre otro padre otra madre que por razones del destino se separan y esta o este se unen a otra y vaya hay una complejidad y una unión de diferentes familias que componen una familia de manera común de manera coloquial en este tipo de figuras de familias suelen decir tus hijos mis hijos nuestros hijos tres familias unidas en una sola una familia compuesta Dios lo quiere creo que tampoco hay familias adoptivas con sus diferentes figuras hay familias sin hijos algunas por razones de la propia vida otras por conveniencia hay parejas de esposos que no tienen hijos existen mucho en este tiempo especialmente en países desarrollados justamente porque por razones económicas prefieren no tener familia o a veces hay familias o esposos que no pueden tenerlos familias sin hijos Dios lo quiere quien sabe el plan de Dios es muy diferente pero todavía hay familias de personas mayores en algún momento constituyeron una familia nuclear pero conforme fue pasando el tiempo los hijos realizan su propia vida y van formando otro núcleo familiar y dejan a los padres al cabo de los años quedan solos son familias de personas mayores Dios lo quiere otra vez podemos decir quien sabe porque Dios no quiere que una familia esté sola es interesante ver como en unas familias esta figura se compone pero perfectamente bien hay hombres o mujeres que toman una decisión de decir yo voy a atender a mis padres de principio a fin y esa figura muy común por cierto es loable es loable y yo creo que Dios si la aprobaría sencillamente porque es familia hay otra serie de figuras de familia no muy aceptables como por ejemplo la familia de padres separados se separa uno se separa el otro viven aparte a veces forjan o no otras familias hasta llegar a familias compuestas como ya lo decíamos pero no tampoco Dios quiere esa diversidad que va más hacia la diversidad que hacia la unidad el criterio básico en una familia siempre será vivir la unidad a pesar de la diversidad hay familias interesantes que son familias hasta temporales dan cabida a los hijos por algún periodo aprobado esa experiencia le tocó vivir a mamerasita vivió por un tiempo determinado con otros ellos mismos recibieron a otra familia es una familia que le llamamos de acogida yo creo que esa figura familiar también es querida por Dios porque hay apoyo dentro de esto hay una cuestión y por eso quise hablar de estas figuras de familias unas aceptables otras no me pregunto si la sierva de Dios maría amada viviera en estos tiempos cuál sería su comportamiento ante estas múltiples variantes de realidades familiares me atrevo a dar algunas respuestas la primera sin duda que la sierva de Dios aceptaría esta variedad de familias pero no se quedaría con los brazos cruzados ella lucharía por centrar y focalizar toda familia como Dios la quiere de eso estoy convencido de que otro convencimiento estoy de que ella apoyaría permanentemente a todo tipo de familia ella lo hizo con internados colegios si hoy día viviera lo seguiría haciendo pero también denunciaría lo que Dios no quiere como estas familias monoparentales familias separadas incluso familias homoparentales de esas no hablé pero las familias homoparentales son aquellas que hombre con hombre se unen mujer con mujer se unen eso Dios lo quiere por supuesto que no no ni siquiera se le puede llamar una familia aunque tuviesen la posibilidad de adoptar algún hijo estoy dando posibles respuestas ante esta realidad que se vive que haría mamercita ante esta circunstancia de diversidad familiar es una un atrevimiento de mi parte pero fundaría alguna otra rama de las misioneras del sagrado corazón y de santa maría de guadalupe haría otra congregación fundaría otra lo presento como una posibilidad por supuesto y un pensamiento no es una locura porque yo estoy convencido que ella tenía el carisma de fundadora entonces ante estas circunstancias ella le hubiera buscado alguna opción ella tenía claramente su carisma de fundadora muy diferente es hablar de carisma fundacional que carisma de fundadora ella tenía carisma de fundadora y lo logró lo dejo en puntos suspensivos y quizá después las hermanas reaccionarán o me regañarán quiero concluir esta charla esta ponencia hablando de los valores hablando de el campo axiológico en que la sierva de Dios vivió y que ella ejercitó y transmitió a todos nos incluimos dentro de la amplia gama de valores familiares voy a rescatar 10 como una especie de decálogo de valores que mamercita ejercitó transmitió o de alguna manera nos heredó primer valor primer virtud la el valor de la pertenencia conciencia muy clara de formar parte de un grupo de una comunidad hay una identidad específica mamercita la tuvo con una identidad que fue plasmada en el fin del instituto femenino y también por herencia y por compartir la vida con nosotros los misioneros ella formó se sintió madre de los primeros eran pequeños empezaban de comer los vestían los planchaban como toda una madre ¿por qué? porque tenía muy presente su calidad humana y seguridad de pertenecer a una institución pertenencia segundo valor respeto el respeto es tener una decisión muy firme de no causar ninguna ofensa ni daño a nadie es tener atención y consideración por las demás personas ella así lo hizo a pesar de su temperamento fuerte que le conocí o que le conocieron no le conocí directamente pero a través de lo que nos contaban nuestros hermanos mayores y lo que nos cuentan las mismas hermanas su firmeza su temple hace que no solo ella sino todos y todas las personas que estuvieron cercanas a ella le le profesaran un enorme respeto respeto a ella y también pedía respeto no lo exigía sencillamente su comportamiento así lo pedía otro valor el tercero la unidad ella si ustedes real revisan su historial de vida y hemos dicho algunos puntos siempre generó unidad familiar porque se respetan los mismos valores una familia va a estar hasta el final realmente el uno de los máximos valores de toda familia y que mamresita hizo practicó fue el tema de la unidad el perdón el cuarto valor una en una familia hay fallas pero también se perdonan les cuento hace pocos días fui a bendecir un hogar me llamó mucho la atención un cuadro o una pintura en la pared misma que decía aquí en esta familia hay fallas y con letras más grandes pero hay perdón yo pienso que el perdonar forma parte de algo que nosotros consideramos desde nuestro punto de vista cristiano católico como algo divino el perdón es divino porque es una tarea de dios y cuando nosotros nos ejercitamos en el perdón estamos haciendo la tarea de dios vaya enorme tarea que otro valor que otra virtud quinto generosidad es dar y dar sin esperar nada a cambio no hace referencia solamente a lo material que también lo incluye sino también un valor muy cercano a lo que es la solidaridad a lo que también conocemos como el altruismo el querer estar y apoyar al otro eso es generosidad y se es generoso no porque se da mucho en lo material se es generoso porque eres capaz de darte y ella así lo hizo otro valor ya voy en el sexto el valor de la comunicación son actividades que fomentan la convivencia familiar se platica en familia se disfruta actividades artísticas juegos de mesa incluso estoy hablando de cosas muy propias de una familia pero que ella también lo hacía y lo hacía con todas y cada una de las hermanas y cuando nosotros nos encontramos con las hermanas pues los momentos lúdicos también forman parte de este ser familiar siguiente virtud valor la honestidad va de la mano con la sinceridad no tener segundas intenciones la honestidad nos permite vivir de manera congruente es decir que hay sincronía entre lo que hacemos decimos y pensamos esa es la honestidad fortaleza yo creo que esta es una de las virtudes que más ejercitó nuestra sierva de Dios María Amada es el valor que nos ha ayudado y le ayudó a ella a enfrentar y a soportar todos los obstáculos que tuvo venció temores por seguir proyectos de vida esto nos hace caer en el siguiente valor la responsabilidad ella y todos los fundadores o fundadoras han mostrado una enorme capacidad de asumir las consecuencias de lo que se decide y ella fue altamente responsable al asumir las consecuencias de su vida quiero finalizar este decálogo axiológico con el valor de la gratitud ser agradecido es un regalo que se ejercita por lo tanto se convierte de valor a virtud de manera conclusiva y a propósito de estos diez valores que he comentado creo que debemos afirmar lo siguiente el amor no se no solo se corresponde el amor se agradece pues creo yo que con estas palabras que he comentado esperando no hayan sido tan dispersas hemos llegado a concluir lo que al principio decíamos Dios al centro de la familia y de los valores de la familia como lo supo hacer la sierva de Dios María amada del niño Jesús muchas gracias gracias